Un joven oaxaqueño originario de San Miguel Huautla, perteneciente al municipio de Asunción Nochitlán, se encuentra internado en un hospital de San Antonio, Texas, junto con otra persona que viajaba en el tráiler en el que fueron hallados la tarde de ayer los cuerpos sin vida de al menos 50 migrantes, de los cuales 22 eran mexicanos. Aquí las breves Vivo Noticias. Con el hallazgo del cuerpo, la tarde de ayer de Florentino Lara Pacheco, en Bajos de Coyula, comunidad perteneciente a Santa María Huatulco, aumenta a 10 el número de víctimas mortales del huracán Ágata en el estado de Oaxaca. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que hasta el momento, la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022 ha dejado a 11 personas fallecidas en el territorio oaxaqueño. El titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que son nueve semanas consecutivas en las que se presenta una tendencia al alza en los contagios por COVID-19. Sin embargo, precisó que la ocupación de camas con ventilador es del 2% y que las defunciones aumentaron de un promedio de 5 a 7 diariamente. Un incendio en una cárcel del suroeste de Colombia ha dejado un saldo de al menos 49 muertos y más de una decena de heridos, informaron este martes autoridades penitenciarias. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Tito Castellanos, dijo que el incendio ocurrió en medio de un intento de motín que algunos presos iniciaron para buscar fugarse de la prisión. Gislaine Maxwell, la socialité que se relacionaba con miembros de la realeza, presidentes y multimillonarios, fue sentenciada hoy por un juez en Nueva York a 20 años de prisión por ayudar al millonario Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de niñas menores de edad. Hasta aquí las breves Vivo Noticias.